¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos todo el mundo a este tiempo dedicado al mundo del deporte, en la edición de hoy miércoles, día 12 de enero. Bueno, ha sido el día en el que ha sido presentado ya media oficial, un asunto un poco raro, ¿no? Debutó ya con el equipo el otro día frente al Barcelona y hoy ha sido presentado ya de forma oficial en rueda de prensa Alex Collado, el jugador de 22 años, el jugador de Sabadell, formado y criado en la cantera del FC Barcelona, ante el que jugó, como les digo, el pasado sábado, teniendo buenos minutos, ¿no? Porque Alex Collado es un buen futbolista, es uno de los buenos y grandes valores de la cantera del FC Barcelona, que por cierta circunstancia no ha tenido la oportunidad y la fortuna de contar con él en el primer equipo y el Barça quiere fogearlo fuera de su club. Así es que vamos rápidamente, si no le importa, y ahora entraremos en Tertulia. Esta noche hemos invitado a Paco Jofre, ¿qué tal Paco? Buenas noches, me alegro mucho de verte. A un amigo Parejo, ¿qué tal Pepe? Me alegro mucho de verte. A todos feliz año, ¿eh? Porque no nos habéis visto en algún tiempo, Pepe. Y a Rubén Escobar, ¿qué tal Rubén? Buenas noches. Bueno, si no importa, vamos rápidamente a ver qué se ha comentado esta misma tarde, ha tenido lugar esa presentación. En el Estadio de los Cármenes, ¿cómo se ha presentado Alex Collado? Buenas tardes. Nada, la verdad que estos días que llevo aquí, la verdad que estoy muy contento, sobre todo con mi familia, tranquilo, he vivido estos días y con muchísimas ganas de poder debutar y así fue el otro día y además con un empate, o sea que genial. La posición que me siento más cómodo es la de extremo derecho o interior derecho para poder llevar la pelota hacia adentro con mi pierna hábil y desenvolver ahí mis habilidades. Pues la verdad que ya hubo un interés en pretemporada y hablé con el míster, con Pep y nada, no se dio la oportunidad de ir al principio de temporada, pero ahora estamos aquí en enero. He podido fichar con el granada, dar las gracias a Pep, al míster por la confianza y yo creo que eso es lo más importante para un jugador. Que te llame el míster o que tengas contacto con el míster, con Pep, con la secretaria técnica, yo creo que eso es lo más importante y lo que te transmite confianza. Y la verdad que esto es la parte por la que estoy aquí también y además que estamos en la liga máxima de toda España. Además del fichaje de Alex Collado, el Granada busca otras opciones que quizá estén dependiendo de la salida o no de algunos futbolistas. Yo creo que todos tenemos en la mente que jugadores que no cuentan para Robert Moreno, como Luis Abrams, como Jan Etequi o como Carlos Baca podrían salir del club. Lo de Abrams y de Etequi parece más posible porque tienen unos salarios más módicos, pero el problema de Carlos Baca es que el jugador mejor pagado de la plantilla y poderlo situar en algún equipo va a ser altamente complicado, siempre y cuando el Granada no financie buena parte de su ficha. Y parece que el club tampoco está muy en disposición de que eso sea así. Por lo tanto, veremos a ver qué ocurre con todo eso y cuáles son los jugadores que pueden venir. Se ha hablado todo central del Barcelona, de Arnau Comas, se está hablando también de Gonzalo Paciencia, el delantero portugués de la Intra de Frankfurt. Ese es Arnau Comas, el central capitán del Barça B, Domingos Paciencia, que no sé si hay alguna foto por ahí, el portugués que juega en la Bundesliga. En definitiva, habrá que dar tiempo al tiempo a ver por qué se decide y cómo se llevan a cabo todas las operaciones de entrada y salida en un Granada que, no obstante, dispone de poco dinero para poder remodelar y reforzar su plantilla. A diferencia de lo que está ocurriendo en otros clubes, por ejemplo, el Getafe. El Getafe se está reforzando bien. Hoy se ha anunciado, prácticamente ya ha hecho, el fichaje de un magnífico delantero de Borja Mayoral, que llega cedido desde la Roma y la verdad es que ahí Ángel Torres y Quique Sánchez Flores van a poder contar con un futbolista fantástico, con un delantero muy bueno, jugador de la cantera del Real Madrid, todavía muy joven, Borja Mayoral, y que llega a echar una mano al Getafe en esa pelea por no perder la categoría. Así es que de todo eso y de mucho más hablaremos en el programa de hoy. También queremos, porque ha habido el parón de la Liga Lejoro, ha habido un montón de partidos aplazados y tal. Tenemos ya el calendario, el nuevo calendario para el Covid-19 Granada, que ha sufrido un montón de modificaciones y que va a tener en breve el próximo partido, el partido de Alicante. Se va a jugar este sábado día 15 a las 7 y media. El miércoles 19, finalmente parece que ya se podrá jugar el partido ante el Castellón en el Palacio de Deportes a las 8 y media. Y el domingo 23, último partido de la primera vuelta entre el Covid-19 y el Cáceres, partido matutino, horario unificado a las 12 y media de la tarde. Aún queda por conocer el horario del partido contra el Almanza, con lo cual ya una vez que se juegue todo eso, pues concluiría la primera vuelta de la competición. Vamos rápidamente a lo que han dicho acerca de esta situación de impas, tanto el técnico Pablo Pín como el jugador Joan Pardina, que ya pronto parece que vuelve a las canchas. Hemos hablado de seguir entrenando para seguir intentando meter algunas situaciones nuevas, corregir algunas cosas que necesitamos corregir, porque luego va a haber poco tiempo de entrenamiento. También hemos aprovechado para hacer como una mini pretemporada con entrenamiento. La verdad que la semana pasada sobre todo hubo mucha carga de entrenamiento. Y bueno, a nivel mental es un poco lo más complicado. El equipo entrena bien, la verdad que el equipo entrena muy bien, pero ese parón de ritmo siempre te produce ahí un poco una mala sensación, porque tú te estás preparando para jugar un partido, se aplaza y te saca un poco de tu rutina. Sobre todo es salirnos de nuestra rutina. Pero bueno, ya está, todo el mundo está así. Nosotros tenemos que, dentro de esto, seguir concentrados y seguir haciendo nuestro trabajo y estar en forma. Para el día que empecemos a jugar, vamos a jugar casi sin descanso. Sí, la situación es la que es. Vemos que no solo afecta al básquet, sino en todos los ámbitos estatales. Y bueno, pues lo que hay que hacer es aceptar la situación, saber que se está dando en todos los equipos, incluso algunos más perjudicados. Así que aceptar la situación, prepararse. También va bien, porque nosotros hemos tenido gente parada. Y pues para recuperar los efectivos, volver a retomar los entrenamientos, volver a un estado... Bueno, eso es lo que la actualidad del mundo conoce esto. Por cierto, el concejal de Deportes de Constantino Huertas ha visitado las instalaciones del Complejo Deportivo Noñablanca y se han producido una serie de mejoras, arreglos, obras de diferentes instalaciones, también vestuarios, y acerca de todo esto. El concejal ha dicho lo siguiente, vamos a verlo. Dentro del programa de deporte adaptado de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, donde participan más de 1.000 usuarios con 15 disciplinas deportivas que pueden practicar y que practican, y más de 20 entidades y colectivos que trabajan con personas con discapacidad, una parte importante es la adaptación de las instalaciones municipales deportivas para hacerlas más accesibles. Eso es lo que hemos hecho aquí, en el Complejo Polideportivo Núñez Blanca, donde hemos adaptado, hemos mejorado la accesibilidad en dos de los vestuarios, un vestuario de mujeres y un vestuario de hombres, más después hemos promovido la instalación de 14 duchas directamente para las actividades acuáticas, tanto el nado libre como las actividades físico-deportivas acuáticas, para que los usuarios, era una demanda importante que teníamos dentro de este polideportivo, dentro de los usuarios, que necesitaban más duchas. Hemos instalado 14 duchas, donde con un suelo antideslizante, con sus percheros, con sus jaboneras, con su regulación de temperatura, entendemos que el deporte adaptado dentro de esta concejalía es muy importante, como ya lo vamos viendo en los últimos años, y por tanto vamos a seguir avanzando. Muy bien, bueno, ya hablaremos de todo este tipo de actuaciones con el concejal Huertas. Bueno, Pepe, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Bueno, desde que no nos vemos, ya llueve menos, y el Granada ha tomado un respiro importante. ¿Qué ha pasado? Los que hemos respirado hemos sido nosotros. Yo creo que ha habido, entre otras cuestiones, ha habido una reafirmación de lo que hemos dicho aquí. El equipo, la plantilla, sigue dándolo todo. Y realmente es para subir los hombros, hacerle el reconocimiento que cada día, y después de cada partido, se gane o se pierda, la afición le hace a esa plantilla. El reconocimiento a su entrega, a su trabajo. Además de eso, yo creo que, entre otras cuestiones, estamos teniendo suerte. Ha habido un pequeño milagro, no sé si navideño, prenavideño. El Granada en Elche jugó mal y empatamos. El Granada el otro día contra el Barça, contra el peor Barça que yo he visto, pues también a última hora tuvimos la suerte jugando el Barça muy mal. El Granada casi igual. Pero bueno, apareció San Antonio Puertas, hizo lo que tenía que hacer, estamos tan contentos, el Cádiz se ha hundido, pero debemos de tener los pies en el suelo, porque siete puntos no son nada. Y ese es el corte que tiene el Granada, sobre el tercero, por la cola que es el Alavés. Estoy con Paco, estoy con Rubén en tan solo un momento, a ver qué opinan ellos, pero vamos a comenzar nuestro programa con la sonrisa de un líder, la sonrisa de una gran firma como el Dentadén, y subidos a bordo de un fantástico San John de Sport Automotion. En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas, a un precio inigualable, mediante la técnica Alon Ford. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes, 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Bueno, querido Paco, cuéntame, ¿qué ha pasado y cómo es, por cierto, los movimientos del mercado de invierno? Bueno, pasado, estamos contentos, lógicamente, con la trayectoria del equipo últimamente. De hecho, estamos bien clasificados, que efectivamente, como dice Pepe, ha habido partidos menos buenos, que ha habido suerte, sí, efectivamente, que al final no ha sonreído el acierto. Pero el equipo en general da mejores sensaciones. Sí, sí, por supuesto, por eso digo que estamos contentos. Ha habido algún bache, pero lógicamente hemos respondido contra el Atlético de Madrid, contra un Barcelona, que ciertamente con el Barcelona, desde la primera parte, por ejemplo, salimos casi atrás, nos metimos casi en el área, contra un Barcelona que tenía muchas dificultades. La segunda parte sí respondimos, y más cuando expulsaron al jugador del Barcelona. Y ahí demostramos que podíamos hasta haber ganado el partido, pero aún así muy contentos, como no puede ser de otra forma. Y en cuanto a lo que comentas del proyecto que hay, bueno, ya tenemos a este jugador que hemos visto que... ¿Te gustó los minutos de Collado? Se le vio poco, porque estuvo pocos minutos, pero se le vio rápido, tiene 10, 15 metros rapidillos, iba con hambre, iba con ganas, y bueno, vamos a verlo más. Yo creo que es necesario un delantero centro, pero eso lo sabemos todos, porque Molina está dando un gran rendimiento, pero tiene 40 años. Sí, tenemos dos, porque con Vaca no se cuenta. No, Vaca no está ni se le espera. Bueno, de cobrar sí, porque es el que más cobra, creo, de la plantilla, ¿no? Pero de rendimiento yo creo que eso está casi superado. Hay que fichar un delantero centro, tenemos a Busque, pero bueno, Busque está todavía en fase de formación. Absolutamente necesario. En Molina ya hemos visto los dos últimos partidos, que claro, tiene que jugar el hombre en los 90 minutos, y vamos a ver la segunda vuelta cómo lo aguanta. La pasada temporada jugaba media hora, 20 minutos, ahora tiene que jugar. Y está con buen rendimiento, pero ya hemos visto los dos últimos partidos que ha bajado. Y luego el centro del campo yo creo que es necesario, bajo mi punto de vista, porque los tres jugadores que son importantes, Gonalons, Emilia y Montoro, pues ya sabemos que son de cristal. Y no tenemos sustituto, claro, porque Tequi y Monchu, pues yo creo que casi que no cuentan. Si el chaval Isma puede aportar algo, yo creo que ahí habría que hacer un esfuerzo. Y a lo mejor no mucho más. Vamos a ver nuestra economía hasta dónde nos permite llegar Rubén, porque es verdad que el equipo ha demostrado carencias. Yo catalogo que dentro de que evidentemente ha debido de haber un buen trabajo parte del grupo técnico y que el equipo ha mejorado, evidentemente con la participación de la plantilla, con un grupo y con un vestuario que sigue siendo fantástico en todos los sentidos. Pero lo que parece evidente es que este equipo necesita retoque ahora en invierno y no sé hasta qué punto van a llegar lo que el entrenador quisiera. Yo ese es el gran problema que veo, porque sí, la plantilla se ve totalmente implicada y que están dando el 100%, no es más del 100% muchos jugadores. Pero yo es que ahora, la verdad es que me da miedo, como comentaba Pebe, porque es que ahora si tenemos alguna lesión, por ejemplo, si se lesiona Molina, realmente nos vamos a quedar sin delantero y la idea del club es de no gastar dinero apenas. Es que con un millón o dos millones de euros nos va a reforzar el equipo y si empieza a ir la cosa mal, nos vamos a pasar muy mal. Bueno, estaba hablando de este chico, de Domingos, de Gonzalo Paciencia, el hijo de Domingos. Pero claro, es un jugador que viene sin jugar apenas, que ha jugado... Bueno, pero es que invierno es así, Rubén. Eso sí es verdad, pero... Yo creo que la joya de la corona se la va a llevar el Getafe, con la incorporación de Borja Mayoral, que vamos a ver lo que da de sí, porque ese jugador viene también de la Roma, de actuar poco, Pepe, pero no sé, no sé. Está claro que las prestaciones del Granada están en este momento casi a nivel increíble. Pero Mourinho es también muy especial y allí a todos los españoles les ha abierto la puerta, dice, venga, iros. Va a dar un resultado bueno, como lo dio en el Levante, como lo ha dado en el Madrid, en todos sitios. Es un delantero. Es un buen futbolista, es un buen futbolista. Y eso está claro. Ahora, el Granada Club de Fútbol, es lo que antes tú decías. Es que no se hicieron bien las cosas desde el principio, desde la pretemporada. Es normal que el Granada puntúe contra el Barça, sacando de centrales a Víctor Díaz y a Torrente, por favor. ¿Qué te parece Torrente, por cierto, Pepe? Es un chaval que puede llegar a ser un buen central, pero ahora mismo en un equipo que tiene el agua hasta aquí y jugando con Víctor Díaz es que tiene que zozobrar hablando de agua. Es que es muy distinto que juegue Torrente al lado de Germán el otro día. Es que el Barça, aparte de ser el peor Barça que yo recuerdo haber visto, es que también demostró que Xavi fue un jugador extraordinario, pero como entrenador está más verde. Una cosa es jugar, otra cosa es entrenar. Por favor, si Xavi hubiera conocido un poquito la Liga Española y al Granada Club de Fútbol, si sabe que Torrente y Víctor Díaz juegan, es el eje central de la defensa, Dios mío, mete a Luz de Jong y mete otro delantero centro más a los dos allí y empiezo a colgar balones y se van a llevar el 50% de los centros y los fijo y no le doy espacio para que me defiendan bien. Es que fue un cúmulo de errores. El Granada, yo lo llevo diciendo aquí, necesita un central bueno y con experiencia. Si ahora nos dan al central del Barça B, Dios mío, que el Barça B está compitiendo casi como el recreativo nuestro. Que no pueden venir chavalitos a foguearse, a hacerse aquí, que nos vamos todavía seguras. ¿Qué futuro laburas tú al Escollado en el Granada? Al Escollado me parece un buen jugador. Demostró las pocas veces que ha estado jugando en el Barça que tiene proyección. Pero lo que me pregunto, ¿era realmente lo que el Granada necesitaba? Eso ya al tiempo lo dirá Pepe. Esa pregunta es buena. Claro, es que ese es el problema. El Granada necesita uno o dos centrales. Es elemental. El Granada necesita, como bien decís también, alguien que pueda ayudar o sustituir en un momento determinado a Gonalos, a Luis Milla, a Montoro, etcétera, etcétera. Pero si aquí tenemos a Janetequi, que algunos, yo entre ellos, pensaba que iba a ser un jugador de los que se iban a salir, ¿por qué Janetequi es el jugador que menos minutos ha jugado de la plantilla después de Isma, de Isma Ruiz? Es que es inexplicable. Los entrenadores también tienen que recuperar a jugadores. Ahora vienen dos partidos para ganar como mínimo uno de ellos, Paco. Viene Getafe y Osasuna para empezar ya a poner las piedras definitivas de la permanencia. Está claro, porque el Granada tiene 24, para permanecer seguramente habrá que llegar a 38, hay una distancia de unos 13-14 puntos para medio garantizar la permanencia. Llegará nueve victorias, el equipo tiene cinco. Ahora llegan dos partidos, Getafe en el Coliseo, el próximo jueves, no este jueves, no mañana, sino el siguiente jueves. Y luego posteriormente al domingo siguiente llegará Osasuna a los Cármenes. Está claro que ahí tenemos una oportunidad de oro para dar un paso importante. Bueno, el partido de Getafe está ahora, creo que Quique Sánchez Flores ha cogido ya el aire también al equipo, está el Getafe fuerte. Yo creo que ese va a ser un partido difícil. Yo hasta me conformaría con un empate, eso se dice a priori, luego cuando en el desarrollo del partido el empate puede ser bueno o no. El partido de Osasuna, que creo que está en claro defenso últimamente, ese sí va a ser un partido muy, muy importante. Y duro. Yo creo, y duro, porque ellos también se juegan. Y yo espero y creo que podamos ganarlo. Yo lo veo un poquito más complicado el Getafe porque ha cogido una dinámica importante, ha cogido una táctica buena con Quique Sánchez Flores. Y bueno, hombre, conseguir, ya digo, creo que hay que hacer también una composición buena de alineación y de plantilla porque son dos partidos muy juntos y el partido de Osasuna va a ser muy importante. Te voy a preguntar, Rubén, ahora, vamos a entrar ya en harina, nos metemos de lleno hasta, nos metemos en el sembrado, hablando de Robert Moreno. Así que antes de eso nos vamos a dar una vuelta por la calle a la mar, a ver a nuestro amigo Paco Grande, esa magnífica inmobiliaria para cualquier venta, para cualquier compra de un local, de su piso. Y vamos a ver cómo podemos conseguir una pisa gratuita en la Fiorentina. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y por supuesto nuestro amor por Granada. Les espero que haya la Mar 29, su casa. Disfruta del partido con las exquisitas pizzas de la Fiorentina. Si al hacer tu pedido nos indicas el resultado del partido antes de que empiece y aciertas en tu siguiente pedido, la Fiorentina te regalará una de sus exquisitas pizzas. Llámanos al 958-009-019 antes de que empiece el partido. Bueno Rubén, Robert Moreno, hemos pasado de los pitos de la grada al aplauso del público. Está claro que no hay cosas mejores en el fútbol que ganar, ¿no? No, sí, sí. Y aparte es que él se lo ha ganado. Es que él empezó muy mal porque generó mucha antipatía y eso ha generado mucho rezazo hacia la gente. Sí, pero escúchame, esa antipatía ya se ha olvidado. Al final ganas partido con 20 de la gente. Al final del fútbol la única verdad es que ganas partido. Al final se te ven todas las costuras y ya te tienes en cuenta cualquier cosa que digas. Y luego aparte de lo que él presenta en el campo, de cómo lo colocan los jugadores, es que están con él. Y eso es muy importante porque puede ser un entrenador mejor o peor, pero si están con la idea o con lo que él tiene... No, él lo está resaltando, él lo está resaltando, imagino que de manera consciente. Él está resaltando un día sí y otro también el comportamiento de la plantilla de los futbolistas. Cuidado. Efectivamente el Granada tiene un vestuario PP que es espectacular y que los chavales están dando la cara hasta el último minuto. ¿Por el equipo? ¿Por Robert Moreno? Sí, sí, sí. Sí, es que parte del entrenador, los jugadores son grandes artífices y ahí es lo que tú has comentado de que también el club debería, por lo menos si ya no va a invertir en jugadores, por lo menos empezar a renovar a los jugadores que están ahí de base porque el día de mañana, el momento que no estén con esos jugadores, nos vamos de cabeza al puzo. Y algo que no valora el club. Aquí hemos hablado ya muchas ocasiones de que el comportamiento de la plantilla no está teniendo la respuesta de los despachos. No, no, no. Porque es verdad que hay jóvenes veteranos que ya tienen su edad, ya tienen su tiempo, pero que están demostrando dar un rendimiento espectacular, con lo cual a partir de ahí se les podría haber dado ya una respuesta de renovación, aunque sea por una sola temporada. Pero no estamos viendo el más mínimo movimiento en ningún sentido. Pero, ¿qué tiempo le queda a esta directiva, a este grupo chino de estar dirigiendo al Granada? ¿Qué tiempo le queda? A lo mejor ellos lo saben. ¿Qué tiempo le queda el Granada si ahora tiene dos partidos, dos resultados medio-medio? ¿Las palmas no se vuelven pitos o qué? Si no, otra vez, es decir, es verdad que los resultados los solucionan todos, pero el público no es tonto. Y el gran acierto de Robert Moreno, como también estamos hartos de decir aquí, es que se tragó su filosofía catalana de toque de tal, y el equipo juega, los jugadores juegan como han jugado estos dos últimos años. Que en lugar de toque, en lugar de toque, los balones sobre la velocidad de Machir, de Luis Suárez, el otro está con la caña allí preparada, y se ha acabado, y defender medio-bien, y tener suerte. Pero insisto, que ya con la experiencia que tenemos y demás, que se pierden dos partidos, que entra la descomposición intestinal, y que lo pasamos mal, que hay que exigir a quien lo dirige, que haga fichajes, que tienen dinero y se lo tienen que gastar. Porque como el Granada el año pasado ganó cantidad de dinero, que lo inviertan, que lo inviertan. Paco, Robert Moreno. Bueno, empezando por lo que ha terminado ahora mismo Pepe, la señora Patricia ha dicho por dos veces que había seis millones de euros para reforzar la plantilla. Yo no lo veo por ninguna parte. Eso lo ha dicho dos veces. Ya, ya, pero que no lo veo. Pero bueno, y aparte de eso, pues Robert Moreno, tú ya sabes que yo no soy de Robert Moreno. Lógicamente, pues ha cambiado muchísimas cosas, como estaban comentando. Se tenía que sacar el balón jugado desde la portería, y eso ya no se está haciendo. Jugábamos con un centrocampista, con Alonso, porque Milla y Montoro jugaban casi de delantero. Eso no se está haciendo. Jugábamos sin referencia arriba, jugábamos sin delantero centro real. Molina no había entrado ni siquiera de suplente en otros partidos. Ahora estamos jugando con referencia que es Molina. Se han cambiado muchas cosas. Yo creo que ha intervenido mucho la plantilla en todo eso. Mucho o todo, ¿no? Pero lo cierto es que estamos bien ahora. Estamos consiguiendo resultados. En ninguna plantilla, si los jugadores no quieren Paco, se consigue nada. Está claro. Sí. Yo digo que hay una disposición táctica que está dando resultados. Y bueno, vamos a ver. Yo no soy de Robert Moreno, ni mucho menos por lo que ha comentado Rubén y por muchas cosas más que no nos da tiempo a comentar. Pero bueno, vamos a apoyar que el equipo está bien y vamos a estar contentos. Y que siga la fiesta, ¿no? Es que vamos bien. Que siga los resultados hasta final de temporada. Pero como estaba diciendo, tenemos dos resultados malos y otra vez estamos abajo. Si es que estamos en plena ebullición. Hay un detalle que nadie le va a privar al entrenador y es el contar con la cantera. Está claro que eso ha sido un detalle que no se ha tenido con anterioridad y que sí, ya estamos viendo ahora. Es un gesto. Y te digo una cosa. Es decir, tú puedas contar con la cantera y que la gente te responda, ¿no? Te salga bien o no la operación, Rubén. Sí, pero tú también pusiste el dedo en la llaga de manera muy inteligente y tú hiciste una pregunta. Oye, ¿está contando con la cantera porque ve que le han puesto la puerta abierta y va a justificar tal y cual o era realmente porque le estaba diciendo al secretario técnico que lo había traído él también, oye, me has fallado tú en los fichajes y yo tengo que coger a gente de la cantera de un recreativo que están jugando en segunda vez? La verdad es que esa pregunta no tengo respuesta para ella. Te soy sincero. No sé cuál era la respuesta correcta. Rubén, me alegro mucho de verte. Igualmente. Feliz año de nuevo, Pepe. Me alegro mucho de verte. Querido Paco, vamos a hacer una pausa. Continuamos enseguida, por favor, no se vayan. Bueno, vamos a hablar ahora de un deporte que le ha traído mucho cariño, como creo que todo el mundo sabe, que se llama musing y del que hay gran especialista, Javier Espina. Porque hoy tenemos invitado especial a este deporte, ¿no, Javi? Buenas tardes, noches, Pedro. Feliz año, que no te lo dije. Y bueno, ya sabes, yo, Carlos Santandréu, ha decidido meterse en todos los charcos de las especialidades de deportes de invierno y yo he decidido, gracias a ti, el traer el musing y ponerlo en vía. Y tenemos hoy con nosotros a don Rafael Arca, que se ha tirado al barro todavía más que nosotros. Ha creado el primer club de musing aquí en Granada, el Alhambra Musing, y que además viene de competir. Buenas noches, Rafa. Y buenas noches, Blue. Buenas noches. Precioso el perro y hemos disfrutado de él antes de empezar. Porque ha traído a su perro que practica el musing. Porque el musing sin perro o sin perra es imposible. Es decir, nos hace falta el animal que tire del hombre, que tire del roller, que tire, bueno, pues de lo que hallemos, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de musing? Porque además venimos de la Copa de España de musing que ha tenido lugar en Alcalá de Guadaira, ¿no? En Alcalá de Guadaira. Hemos tenido esa Copa de España, la segunda fase del musing sprint, la modalidad de sprint en tierra, donde Rafa, bueno, nos ha explicado que él no es su modalidad o su especialidad. La semana que viene ya sí podrá dar en media distancia. ¿Es un deporte de tierra o un deporte de nieve, Javi? Realmente es un deporte de nieve. El musing viene de los nórdicos y sobre todo de Canadá. Pero si no me equivoco, ¿no, Rafa? El musing viene del deporte de nieve. De Noruega. De Noruega, más bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en Andalucía nos hemos tirado al barro, hemos hecho la federación dentro de la especialidad de musing, pues hemos querido darle su pequeño protagonismo, como todas las demás especialidades que tenemos dentro de Fadi. Y, bueno, pues estamos ahora mismo haciendo cosas en tierra, esperando el poder conseguir que está luchando Carlos con la estación de esquí para poder tener una pista y poder hacer nieve. Muy bien, fantástico. Bueno, presidente del primer club de musing de Granada, don Rafael, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí a ver si... ¿Cómo estás practicando este musing? Porque tú has sido primero practicante y luego directivo y presidente, ¿no? Sí. Yo empecé sobre 2008, 2008-2009, en el que fue el primer club de musing de Granada. Lo que pasa es que se disolvió. Y, bueno, pues a raíz... Bueno, he empezado con Fernando Aragón, Aguado, perdón, Fernando Aguado. Y, bueno, a raíz de que mi pastor alemán que tenía yo cuando estaba compitiendo por aquel entonces, pues ya era mayor y dejó de... Vamos, que no pude seguir compitiendo con él. Pues yo hice un parón de unos cuantos años y volví a reengancharme cuando estuve aquí a Blu. Hace ya, pues, dos años y medio. Y hasta ahora, pues, bueno, estaba... He siempre estado deportista, pero esta vez me... Viendo que aquí ya se disolvió el club y que no había nada y nada, pues vi que era la oportunidad de crear uno para poder compartir con... Bueno, ha venido con su perro, con el perro que practica musing. Es un perro. Es un perro de raza. ¿Qué raza es? Border Collie. Es un Border Collie. Estamos todos y todos enamorados de él. El perro lleva con nosotros aquí un rato durante la tarde. No puede ser más cariñoso, no puede ser más bonito. Y de verdad que es una maravilla de animal, ¿eh? Es bueno. La verdad es que, bueno, tiene un temperamento bastante trabajador y bastante tranquilo. Aunque... Está mirando a cámara, ¿eh? Yo ya le he dado antes unas cuantas... Y no es, vamos... Muy cariñoso. Aunque sea, aunque se vea aquí muy tranquilo, muy tal, luego es un perro muy enérgico, muy, muy, muy enérgico. Siempre que sale a la calle, siempre que se le da alguna orden, algo de hacer de trabajo. Es un perro, es una raza de trabajo, ¿no? Siempre lo hace dando el 200%. Siempre, siempre que si tú dices, ven aquí y si puedes venir en dos segundos en vez de en cuatro, pues lo intentas, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué es lo que... porque la gente dirá, oye, yo tengo un perro y a lo mejor quiero entrenarlo para prácticas de musis, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Es decir, ¿qué entrenamiento le das a tu perro para eso? Bueno, eso primero, sobre todo, siempre se hace un recalco en que lo primero que hay que empezar con los perros para musis es la obediencia. Es en el trabajo de la obediencia, porque si tu perro no te hace caso, una vez que está en carrera, que está en tensión, que está distraído, que está todo, pues no te... Es ingobernable. Claro, si tienes que girar para la izquierda y el perro se va para la derecha, al final la carrera no... como que no. Entonces, lo primero que se hace siempre es la obediencia. Viene aquí, estate quieto, siéntate, las direcciones, luego una vez metido en circuito, las direcciones y todo eso. Y luego, pues, las distancias, pues, si va a hacer sprint, si se va a hacer media distancia, si se va a hacer el trabajo necesario, pues no lo mismo en entrenamiento para ese tipo de carreras que para otras, ¿no? Claro, por ahí va mi pregunta. Si este fin de semana pasado en Alcalá de Guadaira, en esa Copa de España, era sprint, que no es vuestra especialidad, que vosotros sois media distancia, ¿cómo lo lleva eso? Blue, ¿cómo lo lleva? Tú más o menos bien, pero él... Blue, no, al revés. ¿Sí? Blue lo lleva muy bien, soy yo el que no llega, porque Blue, realmente, cuando yo me lo engancho, él no llega a ir corriendo del todo, porque yo no llego a esa velocidad. Él siempre lleva, siempre hemos estado acostumbrados a hacer la velocidad, el ritmo de carrera. Tenemos, llámalo, llámalo, porque se ha salido de Bruno, del plato Blue. Blue, no, no, lo llama... Bueno, te voy a decir una cosa. Esta es la ley de Murphy, ¿no? Él ha estado obedeciendo puntualmente durante... Ahora ya, yo creo que está un poco más nervioso, ¿no? Está entretenido. ¿Tenemos algunas imágenes de Rafa con Blue? De la carrera. Bueno, tenemos el corte que nos ha mandado la Real Federación Española de Deportes de Invierno, que son los vídeos que hemos puesto a la entrada. Y no sé si hemos tenido la suerte. Ese es el Bike Llorin. Ese es Bike Llorin, sí. Esa es otra cosa que un perro... No es lo mismo las características de un perro para Bajorin, para Carros, que para Canecross, evidentemente, ¿no? Y mucho menos ya para sprint y media distancia. Para un sprint necesita un perro, pues como estamos viendo ahí, un Greister, que es de Eva. Que son perros muy potentes, son grandes, son muy fuertes y a la vez capaces de aguantar durante una distancia de sprint un ritmo muy, muy elevado de carrera, ¿no? Sin embargo, ese tipo de perros para una media distancia o larga distancia no son los más idóneos. ¿Se lo puede entrenar? Claro que sí, se lo puede entrenar. Pero no son los más idóneos. Para ese tipo de carreras, pues se busca un perro que tenga, no trabaje tanto la fuerza y sin mala resistencia. Muy bien. Llama a Blue porque creo que Blue ya está a punto de llegar a la puerta de la calle. Bueno... Vamos a ser un poco malos, Pedro, como siempre. Nos decía Rafa que, lógicamente, este tipo de perros son perros con mucha energía, lógicamente son perros inquietos. Luego, cuando le tienes que pedir sus prestaciones, su carrera y tirar del corredor, a veces incluso, dense cuenta, de tres, cuatro perros, ¿no? Que tiran de la bicicleta alcanzando, a veces, una velocidad increíble, ¿no? De hasta 40 kilómetros por hora o más, sí. Sí, sí, son velocidades que la verdad es que son comparables a un ciclomotor, vaya. Y, bueno, de hecho, los mushers que ahí veis, muchos llevan protecciones de moto. O sea, las mismas protecciones que llevamos bajo las chaquetas de moto, de ciclomotor o cascos integrales. Porque la verdad es que las caídas, cuando se produce alguna, son muy, muy... Pueden llegar a ser muy aparatosas porque son a una velocidad muy grande. Yo he visto, yo he presenciado alguna de carros. ¿Cuánto vale un perro de estos? Pues depende. ¿Están a la venta? ¿Se producen compras, ventas? Bueno, se están haciendo ahora, como se está poniendo cada vez más de moda y más... Bueno, son perros que se están haciendo, esta raza de Greister, se está hecho, se están mezclando algunas razas para conseguir ese perro especial más idóneo para los sprints y para este tipo de carreras. Pues ahora se están haciendo camadas de este tipo de perros. Y la verdad es que yo no tengo, nunca me he movido por verlos y no sé qué precio pueden llegar a tener, pero sé que para todos no son. Pero claro, son perros, son garantías de que va a tener un perro muy competitivo y que te, vamos, y para gente que se lo toma más en serio, pues para poder llegar a hacer cosas importantes. Bueno, aquellos hombres, mujeres que tengan un perro, que digan, oye, yo quiero... Llámale, llámale a... ¿Vente bien? A Blue. Yo quiero practicar con mi perro, quiero practicar musín. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque ya has constituido el primer club. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo o con la federación para poder...? Ahí es donde yo quería ser malo y ponerlo en el compromiso. Él es el presidente del club, lo acaba de crear hace muy poquito y quería darle esa relevancia, esa importancia. ¿Se pueden poner en contacto o pueden preguntarte un correo o un sitio? Sí, por las redes sociales, nos pueden encontrar, porque es Alhambra Mushing. Alhambra Mushing, sí. Que se escribe M-U-S-H-I-N-G. Y Alhambra, pues bueno, Alhambra. Y bueno, tenemos ahora mismo, somos pocos integrantes, todavía no está federado el club, porque necesitamos un mínimo de integrantes, pero en cuanto lo tengamos, ya tenemos el beneplácito de Carlos y de Eva, de la Asociación de Club de Mushing de Andalucía, en el que nos han dado, vamos, tenemos todo su apoyo y la verdad es que tienen ellos también tantas ganas como yo de poder tener aquí un club y un circuito. Por cierto, para los animales, para los perros, ¿alguna comida especial, algún tratamiento especial? Porque imagino que necesitarán... Sí. No serán, a ver, por el ejercicio que hacen, por lo que se necesita del animal, tendrán una alimentación especial, no sé, cuéntanos. Sí, claro, cuando estamos en época de temporada, como ahora mismo, pues se les suele dar mucha comida rica en proteínas, porque, claro, esto es como un deportista de élite, igual, o sea, necesita su alimentación específica durante el periodo de ejercicio. Nada de olla de San Antón, nada de hamburguesas. Claro, y también necesitan... Proteína pura y limpia, claro. Y necesitan también, pues, toda su verdura, huesos, bueno, huesos, huesos debidamente triturados y, en fin, tratados y, en fin, todo. Y el entrenamiento, ¿cuándo lo llevas a cabo? ¿Y cuántas horas necesita un perro así para su entrenamiento? Pues eso ya depende de lo exigente que sea cada uno, ¿no? Pero si hablamos de una cosa normal, siempre en torno a 3-4 días, por lo menos, siempre se suele salir a entrenar con el perro, enganchado. Bien. Porque no es lo mismo salir enganchado que salir con el perro suelto, que también se hace. Hay que adiestrarlo, ¿no? Cualquier perro puede practicar musing. Es decir, eso requiere un adiestramiento previo, ¿no? Bueno, cualquier perro, sí. Lo que pasa es que cada perro te va a dar una... ¿Unos valen y otros no valen? Unos valores, o sea, un valor y otro menos, ¿no? Es decir, un greister, por ejemplo, te va a dar mucha más fuerza, te va a dar mucha más... ¿Qué rastas son las más apropiadas para este deporte? ¿Para este deporte? Pues hay muchos bracos, hay muchos pontiers, hay muchos greister, hay muchos border collie, hay muchos perros de agua. Pero vamos, que en general hay de todo. O sea, va a una carrera y ahí suele haber de todo. A partir de un tamaño determinado, ¿no? Lógicamente. Sí, claro. También he visto algún yorsal y lo he visto correr, pero claro, en popular, ¿no? En carreras de federación, bueno, pues puede ir, pero sabes que realmente no hace un tiempo especialmente bueno, ¿no? Pero vamos, todos hemos empezado con un perro no precisamente apto para este deporte, porque era nuestro perro, nuestra animal de compañía y decidimos empezar con eso. Y si la gente que le ha gustado más, pues ya se ha ido interesando por otro tipo de perros para poder ser más competitivo a la hora. Bueno, hemos tenido un rato súper agradable con Rafa, con su perro Blue. ¿Qué más cosas tenemos? Agradecerle a Dunhuella, a nuestra vicepresidenta Eva Sanz y a su club, la magnífica organización, junto con el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira allí en Sevilla. ¿Tuviste? A la Real Federación no he podido. Sierra Nevada teníamos que atenderla y ha ido el calo el presidente y la vicepresidenta y yo me he quedado en Sierra Nevada. Pero no obstante, habéis suspendido la Copa Máster, ¿no? Que debió de tener lugar este pasado fin de semana en Sierra Nevada. Iba a ser este fin de semana, 15 y 16, Copa Alpino de Máster y lo hemos aplazado, ¿no? Lo hemos suspendido. Pero bueno, la Copa de España, esa segunda fase de Muxin en tierra de sprint, en modalidad de sprint, que ha salido en Alcalá de Guadaira, pues hay que darle las gracias a la Real Federación Española Deportes de Invierno, a la propia Fadi y sobre todo a la directora general de Deportes de la Junta de Andalucía, doña Isabel Sánchez, que se acercó a la prueba y ahí el presidente Carlos Santandreu y la propia Federación Española le dimos las gracias por esa aportación de 2,4 millones para los nuevos remontes, que la semana que viene estará aquí Carlos Santandreu a explicarnos ese proyecto de qué va. Fantástico. Bueno, hasta que empiece la alta competición, que imagino que será entre enero, febrero y tal, nuestros deportistas están fuera entrenando, preparándose, ¿no? Tenemos en febrero Olimpiada, tenemos a todo el mundo entrenando, preparándose y corriendo las últimas pruebas antes de esa cita olímpica. ¿Tenemos algún olímpico en Granada? ¿Algún olímpico? No, no tenemos. Bueno, tenemos a nuestro Josito, que ahora mismo está en la Copa del Mundo, de Slope Style en Suiza. Tenemos al señor Martín Morales, también en Suiza, corriendo una copa de la Copa Fis. Tenemos un 14-16 en Astún con la Copa de España. Tenemos el Border Cross en Vaqueira, el Freestyle Esquicross en Copa de Vaqueira, también. En fondo tenemos la selección andaluza en Candanchú. Tenemos unos 50 deportistas andaluces que, junto con los clubes y la federación, están haciendo la operatividad de todo el tema de las medidas COVID con la Policlínica SMD, que es la que nos lleva y nos aporta a nosotros la seguridad en este tema. Fantástico. ¿Y cómo se encuentra Sierra Nevada? Porque, bueno, llevamos ya una semana con las temperaturas más bajas. No sé si ha nevado o no ha nevado. Pues mira las imágenes que tenemos. Esa es una imagen preciosa que hemos tomado esta mañana antes de que salga el sol a eso de las 10 menos cuarto de la mañana, cuando la estación está en sombra y está empezando a arrancar. Y decir que ese frío tan seco, de máximas de 2 grados positivos y unas mínimas de menos 7 y menos 8, está haciendo que la calidad de la nieve sea excelente y que puedan seguir produciendo nieve artificial, desde Cetustras y Renovada, como siempre, darle la enhorabuena porque las fiestas y la Navidad la hemos podido salvar con muy buena puntuación, gracias al trabajo realizado por la estación. Mira qué imágenes, mira qué día, mira qué estación tenemos. Fantástica, claro que sí. La mejor estación del mundo la que tenemos en Granada. Bueno, don Javier, Marero, mucho de verte. Gracias por estar aquí, don Rafael. Rafa, gracias. Mucha suerte y larga vida. Y a Blue, que está por ahí ya, ya se nos ha ido. Ha entrado ya a realización, está con los compañeros. Blue ya se ha familiarizado con todo el mundo y aquí la tenemos ya. Ahora se está dando su carrerita porque es su modo ya de ser, ¿vale? Y hemos quedado todo el mundo enamorado de este perro magnífico, fantástico, tan cariñoso, que sinceramente yo me lo llevaba esta misma noche en mi casa, lo que pasa que no se lo quiero robar a amigo Rafa. Hemos terminado por hoy, gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes por la atención dispensada. Nos marchamos a bordo de nuestro Subaru de Esparato Moción, con esa posibilidad de que usted tenga una pisa gratuita en la Fiorentina, se apuesta por el resultado de su equipo y siempre con las sonrisas de Dentadén, esa firma 100% granadina. Seguimos mañana, buenas noches. Escapar. Perderte. Todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Aupac. Más seguridad, más espacio, más ahorro. Más Subaru que nunca. La Fiorentina ha contratado a un experto en cochinillo asado. Ven con tus amigos, con tu empresa o con tu pareja a probar nuestro cochinillo. Estamos en Maracena, parada de metro, anfiteatro. Reserva ahora tu mesa y seguro que en Navidad repetirás. 958-009-019. Dentadén. Todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes. 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén. Tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén. 100% granadinos.